Hola, en esta ocasión les voy a mostrar cómo descargar el navegador seguro o Secure Browser para la presentación de tu examen TOEFL ITP Virtual Home, para lo cual vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a utilizar los dos grandes sistemas operativos, que son obviamente Windows y Mac. Si estamos utilizando una computadora, una laptop, una PC con Windows, vamos a utilizar desde Windows 8.1 hacia arriba. O sea, puede ser 8.1, puede ser Windows 10. Y eso sí, el navegador Internet Explorer, que es el de preferencia el que vamos a utilizar, tiene que estar en su actualización número 11 o hacia arriba, si es que la hay, por supuesto. Si estamos ocupando una computadora o una laptop Mac, este tiene que tener el sistema operativo 10.11 o superior, por supuesto, me parece que el último es Catalina, y Safari 9 o posteriores. No sé, creo que recuerdo que la última versión es la 13 o 14 de Safari. Pues bien, estos serían los requisitos básicos, los requisitos de entrada, para que todo funcione bien, para evitar problemas, no siempre interfiere, pero para minimizar la situación de que pueda en algún momento dificultarnos el escaneo de nuestro equipo para saber si es apto para el examen, o para la descarga del navegador seguro, vamos a tomar en cuenta estas cosas. Una, de preferencia, tener desactivado el antivirus. En este caso, bueno, yo utilizo el Windows Defender. Y si tú tienes en tu computadora el mismo Windows Defender, lo único que tienes que hacer es obviamente abrirlo, y dar aquí donde dice Protección contra Virus y Amenazas. Irnos a la parte que dice Configuración de Protección contra Virus y Amenazas, y darle a Administrar la configuración, y la protección en tiempo real, desactivarla. Obviamente, dar los permisos de administrador que siempre nos va a pedir. En caso de que tengas A, B, Stavira, S, etc., y todo ese gran abanico de opciones que nos dan los antivirus, bueno, ya tendrías que revisar en algún tutorial en YouTube, o si tú ya lo sabes hacer, bueno, desactivar el antivirus en cuestión que tengas en tu máquina. Eso de preferencia número dos. También es recomendable, no es recomendable, aquí sí es una cuestión obligatoria. No debes de tener en tu computadora instalado, o más bien no estarlo utilizando en el momento, tenerlo deshabilitado, en programas de captura de pantalla, como el caso de Camtasia, por ejemplo. Que usted logra reconocer, porque es este... Ahora sí que disculpa, para un poquito lo lento, la red... Este es este iconito que tiene, es una capturadora de pantalla, y hay muchas otras más. Muchos programas que pueden fungir para lo mismo. Para poder capturar lo que ocurre en tu pantalla y vulnerar el examen. Como no se trata de eso, como precisamente el navegador seguro que vamos a utilizar no nos permite que ninguno de estos esté activo. Si tú lo tienes a la hora de que instalemos el navegador seguro, tu examen se va a cerrar, es más, ni siquiera se va a ejecutar. Así es que, si no queremos tener problemas desde un inicio, simple y sencillamente cerciórate de no tener instalado ningún servicio como Camtasia, como OBSS, como muchos otros. Si cuando lo instalemos te sale algún error, muy probablemente tengas activo algún capturador de pantalla, como este. O sea, te presento este, porque es el principal. ¿Sí? Entonces, entendiendo lo siguiente, podemos seguir. Si nos volvemos a la captura anterior, yo estoy utilizando Windows, Windows 10, en su última actualización. Y estoy, y dice aquí que tenemos que utilizar Internet Explorer. Esto no es privativo. En ocasiones anteriores, otros alumnos han tratado de hacer el chequeo de la máquina y la descarga del navegador seguro. Y nos refieren el hecho de que es que mi máquina no tiene Internet Explorer, ¿dónde la descargo? Etcétera, etcétera. Cuestiones propias de la configuración de su propia máquina, ¿quién se las hallara? Formateado, ¿dónde la hayan comprado? ¿Qué la hayan movido? ¿Cuántas personas utilizan esa máquina? Pueden tener, y si se les puede presentar ese mismo problema, y digan, ah, bueno, es que yo solamente tengo puestos en Windows, en el caso de Windows, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, que es este, que está acá. Bueno, de preferencia lo vamos a hacer con Internet Explorer, como lo vamos a hacer en este momento. Vamos a ir ejemplificando. Este tutorial puede ser un poco largo, pero vamos a tratar de que entendamos qué pasa si lo hacemos con un navegador, si lo hacemos con otro, que quede lo más claro posible. Entonces abrimos Internet Explorer, y vamos a escribir lo siguiente, que es, aquí está, ETS, bueno, no es que sea, ahí está, ETS, guión medio, bueno, por alguna razón aquí, todavía no empieza a cargar bien, ETS y un medio, el online.org, diagonal, y le damos Enter. Esperamos a que cargue. En mi caso, al parecer, en este momento estoy experimentando un poco de retraso en la señal de Internet, entonces disculparan que mi equipo no ande del todo rápido para poder agilizar este pequeño tutorial, pero bueno, ya, ya nos cargó. Nos va a llevar a esta página, que es precisamente ETS, la empresa que proporciona los servicios del examen TOEFL, IBT, ITP, entre otros. Bueno, estando aquí, nos dirigimos, o sea, lo primero que vamos a hacer es ver si la máquina es apta para hacer el examen. Para saber si el procesador es lo suficiente, si la red con la que cuenta nuestra casa, en la oficina, donde vayamos a hacer el examen, perdón, es suficiente. Según, sabemos que con que tengamos una velocidad de Internet de 5 MB, es suficiente. Casi todos los proveedores del servicio de Internet ofrecen más de eso. Entonces, tomen en cuenta que si lo van a hacer en su casa, en la oficina, pedirles de favor a las personas que vivan en esa misma casa, que estén en esa misma, en esa área de trabajo, o más bien en el mismo edificio, no en el área de trabajo, porque recordemos que dentro de las especificaciones es que, donde ustedes vayan a hacer el examen, si es uno en cuarto, en una oficina, debe de estar vacío, deben de estar solamente ustedes. por eso se les hace el reconocimiento del espacio en 360 grados. Eso, bueno, ya vienen las especificaciones del correo que han recibido o van a recibir. Y pues bien, entonces, tenemos esta página y nos vamos a este primer botón que dice Check Readiness. Le damos click. Esto nos va a leer la computadora para decir, no sabes qué, la máquina es apta para hacer el examen. O no lo es. Nos pueden, le vamos a dar aquí a la última opción que dice Skip This Step. Y a la página que nos lleve, nos vamos igual aquí, donde dice esta opción, donde dice Run System Check. Una vez apretado ahí, nos lleva a la siguiente página y ahora sí, el último paso de este, de este, de lo que vamos a hacer en este momento, de checar las propiedades de la máquina, le vamos a dar aquí en Run Check. Y esperamos. Ya está corriendo el examen. El examen de la máquina, para ver si es o no es apta. Aquí sí es este, de la completa obligación de ustedes contar para el día del examen con una máquina que sea apta. Por eso se les envían todos estos requerimientos con tiempo. Si la máquina con la que cuentas no pasa el examen, tienes que conseguir otra, o sea, que te presten otra, eso ya tiene que correr a cuenta tuya, por eso se les dice con tiempo. Y, bueno, sabemos también que se les ha dicho que van a ser monitoreados para salvar, guardar la seguridad del examen y nosotros los vamos a monitorear. por medio de Zoom, aparte de la computadora, tiene que contar con un celular o con una tablet que soporte la aplicación Zoom. Y, bueno, miren, ya aquí ya ocurrió el examen y nos dice, fíjense, qué bueno que salió el error, lo hicimos con Internet Explorer, o sea, se supone que con Internet Explorer aquí nos tendría que aparecer una palomita verde, o sea, que no tuvo, tendría que haber habido ningún problema. Sin embargo, de esas raras, rarísimas ocasiones, dice, este dispositivo no cuenta con todos los requerimientos del sitio, pero, pues, vamos a ver por qué. Aquí nos manda un informe y estoy seguro que no tiene nada que ver con la computadora porque la computadora es bastante apta, tiene un procesador muy alto. Entonces, muy probablemente tuvo que ver con mi Internet. Y miren, en efecto, aquí dice que mi velocidad de descarga de Internet, el que cuento en mi casa, es de 0 MB. Sabemos que la lectura de Internet de un hogar, de una empresa, siempre tiene que ser, son tres parámetros. Uno, el PIN, o sea, la señal que se manda y la señal que se recibe, la velocidad a la que regresa esta, una velocidad de carga y una de descarga. Tienen que haber parámetros, tienen que haber números. Aquí, un 0, por supuesto, nos está diciendo que algo no está bien, pero no con mi máquina, ¿qué me está diciendo con mi Internet? Entonces, bueno, a lo mejor ha sido un bajón momentáneo, se supone que si yo ya corregí el bajón o ese bajón ya pasó, puedo volver a correr el examen pensando que es el problema y vuelvo a dar en run check. Digo, entre estas intermitencias que puede tener la señal de Internet que falle dos o tres veces seguidas en un mismo lapso de tiempo sería bastante fortuito en el mal sentido, pero sí puede llegar a ocurrir. Dudo mucho que este sea el caso, por eso lo vuelvo a correr y esperemos a que nos mande el resultado. Si ya no hubo ningún bajón de Internet, estoy seguro que el informe nos tiene que enviar una palomita en verde, porque incluso lo estamos haciendo como nos lo piden, con Internet Explorer. Y ya, parece que está en la parte final del examen de la computadora. En cualquier momento nos arroja el resultado. Miren, se dieron cuenta cómo corriendo con el mismo navegador simplemente en una diferencia de dos minutos si acaso ya aparece con una palomita. Que no hubo ningún problema. En este caso vamos a revisar el parámetro que nos corría. Miren, la velocidad de subida o de bajada de Internet ya nos marca que sí hay números. Pero bueno, no les vamos a pedir que chequen todos estos parámetros porque son demasiado técnicos. Simple y sencillamente ustedes cerciorense de que la compañía que les provee el servicio de Internet en su casa sí sea estable. O sea, que no tengan constantes cortes. Que el día, lo que les decía en un inicio, que el día del examen todas las personas que se conectan a esa fuente de origen, ese router, ese modem, les permitan tenerlo para ustedes nada más. Y les tendría que aparecer esto. Aquí pueden aparecer tres cosas. Esta palomita, esa X que ya vimos hace rato, o puede aparecer un triángulo amarillo como lo vamos a ver. Y por eso quiero hacer esta prueba también con Chrome porque casi todo el mundo tiene Chrome. Y para demostrarles que también pueden correr desde aquí el examen que la empresa nos pide que sea con Internet Explorer. Pero si por alguna razón Internet Explorer fue desinstalado de manera... Alguien les desinstaló este Internet Explorer o es muy lento en su máquina o X razón y solamente tienen Chrome, bueno, lo corremos con Chrome. Entonces escribimos lo mismo, it is el online punto org. Le damos Enter. Y para que vean nuevamente los pasos, aquí está. Nos vamos al extremo superior derecho donde dice Check Readiness. Nos vamos aquí donde dice Run System Check. Y nos vamos hasta abajo donde dice Run Check. Va a ser exactamente lo mismo que con Internet Explorer. Ahora desde Google Chrome. Aquí sí, les anticipo que no nos va a mandar un error como tal, sino una advertencia. No va a ser una X, no va a ser una palomita en verde, va a ser un triángulo en amarillo. Claro, si vuelve a haber un bajón de Internet sí puede ser que aparezca una X en rojo, obviamente. Pero si no, lo que sí va a salir forzosamente va a ser un triángulo amarillo que nos va a decir que nuestra máquina sí cumple con los requerimientos necesarios para hacer el examen, pero que el examen se debe de hacer con otro navegador y en efecto, el examen no se hace con un navegador conocido como Opera, como Chrome, como Edge, como Explorer, como tantos navegadores que hay en el mercado no. Y tienes su propio navegador que es precisamente el que vamos a descargar a continuación, es el navegador seguro, Secure Browser y que lo que hace es que captura toda nuestra computadora y en el momento que estamos haciendo el examen, en el momento que damos el numeral para que comience en su examen no puedas ocupar ninguna otra cosa en la computadora, no puedas consultar alguna página en internet, digamos, algunas personas que tienen esa idea de poder consultar algo en internet, ay no conozco esta palabra, no, no puedes consultar absolutamente nada, se captura y lo único que vas a tener a pantalla completa es el examen, el navegador seguro y el examen y no vas a poder salir de ahí, es precisamente para salvaguardar la integridad del examen, la seguridad del mismo, la seriedad del mismo y bueno, miren, aquí incluso, bueno, apareció algo nuevo, esto sí no me había aparecido antes y nos manda un informe doble, siempre los había enviado uno solo, pero qué bueno que sale porque así ya lo puedes ver tú, sabrás qué hacer en su momento, muy probablemente dice, mira aquí, conexión de internet no soportada, me está diciendo que también hay un problema, ahí está, nos regresamos como en la vez anterior, dice que nada de megabytes de subida, de bajada por cero de subida, perdón, cero de bajada por cero de subida, o sea, aquí hay problemas con la red y en efecto, si este, en mi casa, el día de hoy sí he tenido bastantes intermitencias, no voy a decir con qué compañía, porque no sé si eso tenga algún problema de copyright, y en el otro, bueno, aquí sí es lo obvio, lo que nos iba a aparecer, lo que les comentaba, dice, este navegador no será el que se irá ocupado como navegador seguro durante el examen, esto era obvio que iba a salir, con esto no hay ningún problema, es solamente una advertencia, el que sí nos está diciendo que hay un problema es este, el segundo, la conexión por internet, entonces, como la vez anterior, si yo sé que mi problema es nada más del día de hoy, o en este ratito, vuelvo a correr el examen, y aquí dice, miren, run again, le doy correr nuevamente el examen, si ya se recuperó nuevamente la estabilidad de mi internet, ya tendría que correr de manera correcta, entonces, vamos a esperar un poco a que termine, y bueno, ojalá que en esta segunda ocasión sí nos salga lo que debería de salir, valga la redundancia, y esperamos un poco, recordemos que esta modalidad de examen no sabemos cuánto tiempo va a estar disponible, pero al menos ante la situación nacional e internacional con la cuarentena, con la pandemia, puede extenderse todavía tres meses, medio año, un año, eso no lo sabemos, no sabemos si es un examen que llegó para quedarse, de momento es lo que hay para poder cumplir con los requerimientos, algunos para titulación, algunos para algún trabajo, etcétera, entonces, miren, aquí es lo que les decía, ¿se dieron cuenta? en este momento, esto es lo que yo ya sabía que iba a aparecer, ¿por qué? porque lo hice con Chrome, y Chrome no es el navegador por default que nos pide el examen, nos dice que es Internet Explorer, pero que, yo les digo, si pueden hacer el examen con Chrome, si es lo único que tienen a la mano, si les aparece como acá, nos dice este dispositivo si cumple con todos los requerimientos que se falta para el examen, pero necesita atención, lo único que nos dice es que vamos a descargar un navegador seguro, una vez descargando el navegador seguro ya no nos tiene que preocupar esta leyenda, pero si se dan cuenta, entonces ya no aparece la X que aparecía abajo de este triangulito, porque en esas subidas y bajadas de Internet ya se recuperó mi conexión, pero bueno, ahora, una vez sabiendo que nuestro equipo si cumple los requerimientos para hacer el examen, ahora si vamos a descargar el navegador seguro, lo que aquí vamos a hacer es darle Return, 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 tres veces, nos va a llevar a la página principal de ITS de ITP online, entonces, bueno, en estas opciones de la esquina superior derecha, le dimos a Check Readiness, es lo que acabamos de hacer, y ahora nos vamos a ir a Download, Secure Browser, y volvemos a lo mismo, aquí lo podemos hacer desde aquí, desde Chrome, o como lo iniciamos, o como debió haber sido desde un principio, desde Internet Explorer, lo pueden hacer donde gusten, no hay ningún problema, yo lo voy a hacer desde Explorer, para que hagamos las cosas como nos la pide ITS, vamos a regresar, nos tiene que llevar, bueno, si están viendo toda esta lenta, nos confirma que en efecto estoy teniendo problemas de intermitencia de Internet, y bueno, aquí está, entonces le damos a Download Secure Browser, este es el navegador que les digo que vamos a utilizar realmente el día del examen, ningún otro, y bueno, llegados a este punto, en Windows, Windows 8.1, Windows 10, nos van a aparecer estas dos opciones, la primera que dice Secure Browser for Windows Home, estamos entendiendo que estamos haciendo el examen en casa, pero esta opción aún no está habilitada, nosotros vamos a darle aún a la segunda opción, a la que dice TOEFL Secure Browser Classroom, esta división, bueno, esto ya es una cuestión un poco más de uso de los TCA, de la misma empresa, ustedes, bueno, simple y sencillamente le estamos explicando qué paso seguir, y qué es lo que sí deben descargar, y qué no, en este caso nos interesa descargar este que dice Classroom, y nos vamos aquí a Download, y bueno, en Explorer ya saben que nos aparece aquí un recuadro que nos dice Guardar o Ejecutar, entonces le vamos a dar a, en mi caso, pues a Ejecutar para que descargue e instale el navegador, vamos a esperar a que se empiece a instalar, esto nos va a aparecer en Windows, si tuviéramos una Mac, nos tendría que aparecer el siguiente, las siguientes opciones para que, bueno, para que sepan también a que se, a que se enfrentan, los que tienen Mac, les va a aparecer esto, a diferencia de Windows, nos dice la primera opción que la descarga para todas las plataformas, la primera sería para iPad, y la segunda sería para navegador seguro para Mac, bueno, aquí me apareció el recuadro de instalación de Windows, le voy a dar a instalar, y esto es lo que les va a aparecer, y obviamente, esta opción, aunque les aparezca a ustedes que si para iPad, nada de esto está disponible, lo importante es darle también a la segunda opción, navegador seguro para Mac, y le vamos a dar Download, para los que tienen Mac, por supuesto, pero bueno, esperemos a que se acabe de instalar, es lo que les decía, parece la red está bastante baja porque para ser simple y sencillamente 5.71 megas está bastante lenta, pero bueno, aprovechando un poco el tiempo, les mostraré que esperando a que nos instale esto y que nos haga el acceso directo, el acceso directo nos va a tener esta imagen, esta imagen como de un candadito azul con el medio un poco entre café o verde y que nos va a llevar a lo siguiente, vamos a tener ese acceso directo en la en el escritorio y puedo ir adelantando, aquí sí, yo sé que cuando yo tenga el acceso directo no lo voy a poder ejecutar porque yo para estar haciendo este tutorial yo sí estoy ocupando una capturadora de pantalla, pero una vez llegado al navegador seguro yo ya no voy a poder capturar nada porque el mismo navegador seguro no me lo va a permitir y vamos, eso está bien porque entonces estaríamos demostrando que en efecto el navegador no es seguro y sería vulnerable y que onda con la seguridad y con la seriedad del examen, por supuesto que no puede ser hecho, entonces nada más voy a llegar al punto en donde les puedo mostrar cómo luce ya en el escritorio el ícono el acceso directo y algunas no capturas de pantalla sino algunas fotografías de más o menos cómo luce con lo que ustedes se van a encontrar el día del examen, bueno, cuando instalen esto y también el día del examen para que no tengan no estén dudando de dónde le pico y se estén llenos de dudas y se colapse la comunicación entre aplicantes y aplicadores y bueno, al parecer aquí ya nos dice que la instalación está completa un acceso directo ha sido añadido a su escritorio y sí, si ustedes se dan cuenta bueno, disculparan aquí yo sí soy bastante desordenado aquí nos aparece TOEFL Security Browser Classroom y bueno, nada más voy a hacer una prueba van a ver si yo lo trato de ejecutar va a querer cargar y a la mitad menos de la mitad va a desistir se va a cerrar o sea, no se va a ejecutar porque yo estoy utilizando una capturadora de pantalla ahí está me está diciendo que este que el navegador se ha cerrado por la violación de seguridad entonces le voy a dar aceptar y que se cierre en efecto eso es lo que les decía no deben de tener ninguna capturadora de pantalla el día del examen bueno para guiarlos ya nada más con fotografías con imágenes que hemos podido colar nada más como referencia una vez que ustedes le den ejecutar a este acceso directo ya que lo tienen los va a llevar a lo siguiente bueno aquí tengo algunas fotografías que lamentablemente no bueno voy a tener que navegar de esta manera los va a llevar a esta a esta precisamente aquí lo que vamos a hacer una vez que ya instalaron su navegador seguro es darle a check audio and microphone esto si lo vamos a hacer antes del examen eso lo van a hacer el día que ustedes instalen el navegador seguro y los va a llevar a esta siguiente pantalla como el examen comprende tres de las cuatro principales habilidades la del speaking no está contemplada como en el caso del examen TOEFL IBT en internacional entonces esta segunda opción pueden hacer esta prueba pero no es necesaria la segunda la primera sí la del audio test esto recuerden que ustedes el día del examen deben tener unos audífonos alámbricos conectados a la computadora y bueno cuando hagan la prueba pues conecten esos audífonos alámbricos para ver si ustedes logran escuchar lo que les aparece aquí en la prueba y si ustedes pueden subir y bajar el volumen de la prueba del audio test si es así si no hay ningún problema en el que ustedes escuchen sin intermitencias el audio que aquí se les presenta le dan salir después de eso nos vamos a ir a a esta este bueno a la página en la que estábamos previamente y ahora sí de estas dos opciones que nos dice start my at home test no le vamos a dar a la primera la que dice start my classroom test aquí le damos enter por supuesto ahí sí va a ser el día del examen y los va a llevar a este a esta interfaz aquí sí a donde nos dice login with session number aquí ustedes cuando hagan la prueba la prueba previa los días previos no hagan nada esto solamente lo vamos a utilizar el día del examen el día del examen de acuerdo a como estén los TCA organizados cada uno les va a dar un número propio para ustedes no recuerdo son cuatro cinco números un guión y otros dos números lo van a poner aquí le van a dar a submit nos va a llevar a otra pantalla donde ustedes deben de poner su nombre su apellido su fecha de nacimiento y ahora sí darle aceptar aceptar o submit lo que les aparezca y ya solamente esperar a que su TCA les asigne bueno primero les les haga la revisión de su de su identificación oficial el reconocimiento 360 grados del espacio donde van a trabajar recuerden que en el espacio donde van a trabajar solo deben de estar ustedes nadie entra nadie sale y de ser así el examen se cancela por motivos de seguridad entonces digo como dicen en el buen tono dicho en otras palabras ahora sí que sobre advertencia no hay engaños nadie entra nadie sale si no se cancela entonces se revisa la identificación oficial de ustedes reconocimientos 360 grados y ahora sí ya ha colocado este la tablet o o el celular en su lugar con el zoom para que los podamos o los puedan monitorear perdón ahora sí aquí ya les les va a aparecer en algún punto comenzar el examen y ya ahí ahora sí que de ahí al real esta es la manera en la que van a llevar a cabo el previo y el día del examen con el navegador seguro y con sus computadoras espero que no haya demasiadas dudas con respecto a lo que les he tratado de profundizar hemos hecho tutoriales un poco más light mucho más cortos pero siempre surgieron surgieron muchas dudas de que si utilizaba Chrome que si utilizaba Firefox que si Explorer que si no lo tiene muchas dudas que bueno que salieron los errores que salieron acá porque se dieron cuenta como los afrontamos ok salió bueno lo repito este tipo de de este de error es importante este no ya lo vieron aquí en forma en el caso de que a ustedes en efecto siempre les aparezca puro error error ahí sí x roja x roja x roja y ya le movieron los parámetros y no se les resuelve entonces ahí sí o consiguen un técnico propiamente o cambian de computadora porque de otra manera al día del examen si deben de tener su hardware y su software en forma para poder realizar su examen y bueno esto es todo y espero que les sea de ayuda y bueno mucha suerte con su examen hasta luego y bueno y bueno